Tema para el día de hoy, Marlén, porque hay temas, ahí veníamos hablando bastante con el colo, hay escabrosos algunos de los temas, y hay uno que es muy tristemente argentino en el último tiempo, y tiene que ver con la, vamos a decir, recto, venta de un menor, venta de un menor. Esto pasó en Concordia, sabemos que, bueno, que se pudo intervenir en el caso, y que impidieron la venta de una menor, el cambio era plata y un terreno por una menor, Marlén, la verdad es cabroso. Sí, exactamente, 4.000 dólares y un terreno en la provincia de Misiones, es lo que habría acordado esta mujer madre de esta niña de 4 años, bueno, a cambio de entregar a su hija, y decimos, se llegó a tiempo, se llegó a tiempo y se actuó rápido para impedir esta presunta venta de la menor, porque esto ocurrió el 29 de julio, que fue un día lunes, este es el día que se toma conocimiento de esta situación, y el traslado de la menor a Misiones estaba pactado para el día viernes de esta semana, por eso digo que, bueno, se actuó rápido, se llegó a tiempo y se impidió, bueno, la venta de esta menor. ¿Cómo surgió la alarma que permitió frustrar en este caso lo que es un caso de tráfico de niños? Todo empezó con otro hecho policial que no tiene que ver directamente con esta situación, específicamente tuvo que ver con una pueblada que tuvo lugar en el barrio Benito Legerén de Concordia, que fue por un caso de abuso en el que los vecinos decidieron incendiar la casa de una señora que es la mamá del acusado de este abuso, a partir de ese hecho llega Gendarmería al barrio para intervenir en esta situación, en esta pueblada, y en el medio de toda la conmoción del momento se juntan muchos vecinos y ahí es cuando algunos vecinos empiezan a contar y a dar esta información de que en el barrio existe el caso de una niña que estaba por ser vendida a la provincia de Misiones. Este dato llega a Gendarmería, hay un testigo de identidad reservada que brinda datos muy precisos de esta transacción que se estaba por llevar adelante, por eso decía al principio, se intervino rápido porque Gendarmería escucha esto en el barrio, interviene la justicia y se ordena el allanamiento al domicilio de la madre donde se encontraba la niña, se la pone a resguardo del COPNAF, hasta el día de hoy se encuentra bajo la guardia del COPNAF, que es el Consejo del Menor de la provincia de Entre Ríos, y bueno, de esta manera se logra impedir esta situación que la verdad que es tremenda porque hay otro dato que es la existencia de una publicación en una página de Facebook de la propia madre de la menor donde manifestaba la intención de cambiar a su hija por un terreno, en ese momento cuando interviene la justicia la publicación ya no estaba en el grupo de Facebook, la persona que lo administra la había eliminado, pero alguien hizo la captura, pero fueron datos como muy precisos que la justicia toma para decidir hacer este allanamiento de manera inmediata y bueno, resguardar a la menor en este caso que en ese momento estaba bajo la tutela de su abuela y se logró identificar a su madre y a su padrastro, que es oriundo de la provincia de Misiones y son quienes habrían tenido, bueno, todo pactado para realizar, ¿no? El padrastro era de tipo en el último, casi un intermediario, digamos. Exactamente, exactamente, era quienes tenían, bueno, pactado, ¿no?, el traslado de la niña y bueno, ahora la causa está en pleno trámite, ¿no?, continúa avanzando, se mandaron a peritar los celulares de la madre y del padrastro para ver qué otra información se puede encontrar ahí, se va a avanzar también con las testimoniales de los familiares de la nena y de otros vecinos y personas del entorno más cercano, está trabajando la fiscal Josefina Minata en este caso y bueno, a ver cómo avanza, ¿no?, y qué se puede también saber más de esto, yo lo decía hoy temprano, a ver si hubo otros casos, porque no es el tiempo, pero bueno, ver también qué estructura hay detrás de esto para que esto pueda ocurrir y mucho más en el contexto, ¿no?, que estamos viviendo en nuestro país con la desaparición del lobo, aunque todavía no se sabe. Y uno muestra esto, Marlene, la gente pregunta, ¿cuántos habrá?, ¿cuántos ya habrán pasado?, ¿cuánto debe haber también acá en la provincia de Antafé?, ¿cuántos lo han naturalizado?, fíjate, los vecinos que dan a conocer, saben, ubican, algunas localidades, bueno, algo que nos parece para muchos una locura, cómo lo empezamos en la Argentina, como algo que parece que está en todos lados, que ahora más o menos lo vemos todos, bueno, una locura, Marlene. Marlene, ¿la veo mañana, viernes? Nos vemos mañana. A ver si tenemos algo más colorido mañana, Marlene, que venimos. Mañana tengo una imperdible. Mañana viene con algo imperdible. Por ser viernes. Por ser viernes, le pido la felicito. Una invitación para un evento acá en Paraná, muy particular. Ah, bueno, la felicito.